Se ve los ojos por un instante Y te veo a ti Imágenes que no se han borrado De un pasado feliz Sueños que nunca llegarán Versa realidad Tu nombre escrito en una pared Con el viento hablaré Que hay amigo Al otro lado del silencio Que hay amigo Al otro lado del silencio Canciones que recuerdan lugares Suenan para ti Sueños que nunca llegarán Hasta serenidad Tu nombre escrito en una pared Con el viento hablaré Que hay amigo Al otro lado del silencio Que hay amigo Al otro lado del silencio Que hay amigo Al otro lado del silencio Que hay amigo Al otro lado de silencio